dime andre dime andre dime andre dime andre y me andre que andre andre que andre si 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 andre no está no está en el coche hermano el coche de y me andre y al carlito y los niños españoles con esta canción está brutal hermano Si es super, mira como se ve que te arman, tranquilo que ahorita viene, hay que traer un autobús mano y atravesarlo aquí para que no se pare la policía y salimos por allá, y que cuando vengan a quitarlo con la grúa ya nos escapamos, yo creo que nos van a venir los policías hermano por el evento, si vienen, si vienen, si vienen ya vas a ver que si, hermano pero es que vamos a robar, no te vamos a violar que te estas cambiando, yo no me cambié el outfit, no habian pantalones para hombre de casualidad, que te crees maricona o que? no habian pantalones para hombre que te expusiste lo de tu hermana, jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja Por eso le gusta usar esa moto Un motero, un motero Mira, 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 maricón Mira, mira, maricón Bueno, lo único que parece es que un delincuente es él Fana que sí Loco, es que yo no soy delincuente Tú pareces un niño de papi y mami La policía, hermano, la policía Bueno, la policía y no pasó por aquí Bueno, ya tenemos un re más El que está allá adentro Yo parezco el tío de Raymo Porra Uf, bro Policía, ah, no, sale la policía Ay, 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 ¿qué es eso? Esta es la policía, la que va por allá Dale, hay, venga, avisa Roba, hermano, roba, roba, roba Toma, roba, roba Agárrala, está ahí en el suelo, hermano ¿Dónde vas, hermano? ¿Dónde vas, hermano? Quédate aquí, brother Te quedas aquí, hermano Dime 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 ¿Qué pasó? André, si viene la poli y nos marchamos ¿Qué hacemos? Si viene la poli y nos vamos, hermano André Si viene la poli y nos vamos André La policía, si viene, nos vamos Se te escucha cortado, hermano Joder, porque ahora esta mierda se escucha cortada, ¿verdad? Si viene la policía, nos vamos Dale, dale Dale Cara, cara, este es un poco de rehen, hermano Mira, prepárense para montarse en el vehículo, ¿está bien? No creo que venga la policía, hermano Espero que no Eh, la policía, la policía Venga la policía Viste un cacho pasando por aquí ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Negocio, negocio Ok, negocio, negocio Ahí, vamos a negociar Métete para adentro, hermano Te meto para adentro Dale, vamos a negociar, hermano Uy, esta música, ¿verdad? No, hermano No, hermano No, hermano No, hermano